Todo el mundo pasamos por etapas en la cual nos gustaría ser nuestros propios dueños y no depender de estar siempre trabajando para los sueños de otras personas y así empezar a crear nuestras propias empresas o ingresos pasivos para estar cada vez más cerca de la famosa y tan ansiada libertad financiera. Pues en este vídeo te voy a enseñar 9 ideas pero de las buenas. No como los vídeos que te dicen que crees una tienda online o que te pongas a hacer encuestas online que no sirven de nada, etc, etc. Son unas ideas que si las pones en marcha son potencialmente muy buenas para crecer nuestra economía. Pues sin más preámbulos vamos con el vídeo. Pero no sin antes que te hayas suscrito aquí y que dejes un like que no te cuesta nada para apoyar a este tipo de vídeos, para apoyar a que este vídeo lo vean más personas y también puedan aprender todo lo que vas a aprender tú a continuación. Ahora sí, vamos con lo importante, vamos con el vídeo, vamos allá. Bueno, pues empezamos con la primera que es alquiler de material de sonido e iluminación. Cada vez más son los pueblos o personas que hacen fiestas. Las fiestas están en un auge imparable y su tendencia de crecer parece que no va a parar en ningún momento. Las fiestas posiblemente sea una de las inversiones más seguras, pues a los seres humanos nos gustan mucho las fiestas y para que la fiesta exista pues debe haber sus componentes como pueden ser equipos de sonido e iluminación. Puedes empezar comprando pequeños altavoces para fiestas pequeñas, privadas, como pueden ser cumpleaños, bautizos, eventos pequeños en general e ir creciendo hasta comprar equipos para montar un disco móvil y hacer un auténtico fiestón. Te aseguro que no te faltará faena. Yo mismo estoy intentando montar algo parecido, quizás en un futuro traiga un vídeo al canal, pero para enterarte de eso te tienes que suscribir, eh, venga, venga. Bueno, vamos con la segunda de ellas que es alquiler de colchonetas o castillos hinchables. ¿Qué persona humana no ha probado la diversión de jugar en un sitio tan agradable como un castillo hinchable? Pues los castillos hinchables, ahí donde los vemos, también son una máquina de generar dinero. Se pueden alquilar muy bien de precio y seguro que tampoco te va a faltar faena. Hay mucha gente que contrata esto para sus fiestas, también para cumpleaños, bautizos, los colegios en general, ayuntamientos, asociaciones y un sinfín de sitios más. Una buena idea sería combinar los castillos hinchables con los altavoces e iluminación. Rentabilidad asegurada. Ahora vamos con el tercero de ellos que es máquinas expendedoras. Las máquinas expendedoras llevan muchísimo tiempo conviviendo con nosotros, ¿verdad? No es una cosa nueva ni mucho menos, además que seguro que alguna vez has comprado algún producto en alguna de estas máquinas. ¿Quién no ha comprado algún producto? Pues ahí donde las ves puede ser un activo muy, pero que muy valioso. Estas máquinas pueden llegar a generar dinero casi sin prestarles atención. Por lo que simplemente tendrás que estar atento de que nunca te falten productos y por supuesto de recoger el dinerito. Ahora vamos con la cuarta. La cuarta es comida casera de calidad y a domicilio. La comida rápida es un estilo de vida del que ya no podemos huir. Es la respuesta a la dinámica de trabajo y ritmo de vida que hemos creado, especialmente en las grandes ciudades. Sin embargo, la llegada del coronavirus ha obligado a los negocios de restauración a tener servicios de entrega a domicilio y de recogida en el propio local. Hasta ahora ha sido la única manera que han tenido para sobrevivir. Por otro lado, muchas aplicaciones de localización de locales, buscadores, así como la propia digitalización de los negocios, han sido clave para adaptar sus negocios durante la época de confinamiento y la nueva normalidad. ¿Qué mejor forma de iniciar un negocio tan bueno como es la restauración y empezar por hacerlo en tu propia casa sin invertir dinero? E ir ganando dinero poco a poco, e ir creciendo con el tiempo hasta crear un restaurante o más de uno, quién sabe. Ahora vamos con el quinto, que es vender artículos de segunda mano o comprar nuevos para revender. La clave de estos negocios rentables es acumular un stock con cara y ojos y exponerlo como si fuese un producto nuevo. Es decir, no aceptar cualquier tipo de artículo ni mostrarlo de cualquier manera en nuestra tienda. Porque podrás abrirlo físicamente, una tienda física, o también podrás hacerlo online mediante las distintas aplicaciones como puede ser Wallapop, Mil Anuncios y demás. Si queremos abrir una tienda, tenemos que seleccionar muy bien los productos que queremos vender. Por ejemplo, si como cliente entro en una tienda de segunda mano pensando en comprar un televisor y veo una fila de televisores del año en que nació mi abuela o mi madre. Espero que no vea este vídeo mi madre porque le acabo de llamar vieja. Pues no me va a interesar comprar aunque me lo vendieran a un euro, porque no es práctico para mis necesidades. Es preferible vender un televisor con 5 años más o menos de antigüedad por unos 200-300 euros. Entonces, si lo compraría, ya que un televisor similar de primera mano me costaría alrededor de unos 500 euros o más. La sexta es ser fotógrafo profesional. Independientemente de si es para una boda, un evento familiar o para un negocio, la gente siempre está buscando fotógrafos para no olvidar nunca esos momentos especiales. Y además, las personas pagan bastante por un fotógrafo profesional. Si tienes estas habilidades, lo único que necesitas es abrirte una página web, una buena cámara y poner una tarifa diaria. Ahora vamos con la séptima, que es entrenador personal online o entrenador físico. Si eres un fanático del deporte y te encanta el gimnasio, ahora también gimnasios virtuales y puedes demostrarlo, otra opción sería abrir un gimnasio en una ciudad o pueblo que creas que tendrá éxito o si no. Incluso puedes abrir tu canal online de ejercicios y ofrecer clases personalizadas en vivo. Por otro lado, sería interesante que realizaras un curso de nutrición y así poder ofrecer también esos servicios. Y vamos con el octavo, que ya estamos terminando casi, y es renta de habitaciones. Otro de los negocios muy interesantes es la renta de habitaciones. En este caso sería buena opción abrir una página web o ofertarlos por un portario inmobiliario online en el cual se incluyeran todas las ofertas de habitaciones. Es un negocio muy interesante sobre todo para estudiantes, pero además para aquellas personas que cambian de ciudad y no tienen mucho para empezar su nueva vida. Como por ejemplo también para los trabajadores, que siempre están yendo de un sitio a otro. Y ahora sí, vamos con la última, que es cuidador de perros o cuidador de personas o cuidador de bebés. Bueno, esto hay un ámbito muy grande. Otra de las ideas de negocio rentable que está muy de moda en los Estados Unidos es el servicio de paseo y alojamiento para perros. Si eres un amante de los perros, sería un negocio perfecto para implementar aquí en España. Hay ciudades en las que este trabajo puede ser muy rentable. Y bueno, como te he comentado antes, también tenemos la posibilidad de ofrecer nuestros servicios de cuidados personales para bebés pequeños que sus padres se van a trabajar o se van de fiesta o se van de cena con los amigos o cualquier motivo. Y pues nos contratan, nosotros simplemente tenemos que estar ahí con el chiquillo o el bebé y ya está. Y ahora te voy a comentar la última. La última es una que también mucha gente, pues hemos contratado estos servicios o directamente a lo mejor ya lo estamos haciendo, pero es la de ofrecer clases de repaso online o físicas. Pues sí que es verdad que hay mucha gente que le hace falta un poco de repaso en alguna materia porque va atrasada en alguna materia. Siempre hemos tenido alguna materia en el colegio o en el instituto que se nos ha dado mal y nos han ofrecido clases de repaso extraordinarias. Pues mucha gente y más hoy en día están intentando buscar profesores de repaso para materias en particular o para materias en general. Da clases en lo que te sientas cómodo y lo que domines. Bueno, pues ahora sí, llegamos al final del vídeo. Si te has quedado hasta el final, recuerda suscribirte para apoyarme. Te lo agradeceré muchísimo de antemano. También déjame en los comentarios si tenéis alguna duda o si quieres que traiga algún tipo de vídeo distinto al canal. Estoy abierto a posibilidades y sobre todo te voy a contestar lo más rápido posible. También déjame un like para apoyar este vídeo y que lo vea más gente como tú. Y nada, nos vemos en el siguiente vídeo porque has activado las notificaciones, eh, que te estoy viendo de aquí. Dicho esto, nos vemos en el siguiente vídeo. Ahora sí, chao.